En este momento tan importante, ya llegó policía de carabineros, los caballos de la policía metropolitana de Cúcuta y ya se nos acercaron algunos oficiales de la policía a decirnos que diéramos campo porque ya vienen estas ayudas humanitarias, momento de gran expectativa aquí para Colombia y Venezuela y ya hay algunos hermanos venezolanos que traen algunos avisos para la caravana con ayudas humanitarias dicen estos avisos, fuera Maduro, la mejor ayuda humanitaria que podríamos tener es la exterminación del cáncer llamado Nicolás Maduro dice la gente, ayuda humanitaria ya, dice mi señora, de qué parte de Venezuela es usted, cuál es su nombre Mi nombre es Albertina Gay, soy de Venezuela, vivo en Caucagua, Barlovento, tengo una casa allá, soy migrante de Venezuela vine aquí hace un año, trabajo duro para mandarle de comer a mi familia ¿Qué han dicho sus familiares hoy sobre la posibilidad de entrada de las ayudas? ¿Hay preocupación de que el gobierno venezolano no las deje entrar o las agarren para distribuirla entre solos chavistas? Sí, hay preocupación de que el gobierno no deje entrar la ayuda humanitaria primero y principal por los niños, los hospitales, la necesidad que tiene Venezuela por la necesidad que tiene Venezuela en todos los sentidos de comida, medicina, en todos esos sentidos Bueno, aquí están hermanos venezolanos que se han acercado a la entrada del puente de Tienditas para recibir o acompañar esta caravana humanitaria estamos en vivo y en directo y esta es la situación de la entrada del puente binacional de Tienditas los medios nacionales, medios internacionales repetimos y estamos aquí esperando ya el momento en que entren los primeros camiones acaba, viene saliendo, ese es el camión que transporta los equinos de la policía de carabineros de la metropolitana de Cúcuta, que ya quedaron apostados aquí en la entrada del puente para prestar seguridad en el proceso hay ya más policía, hay más patrullas y por supuesto esto está lleno de periodistas internacionales la información que les estamos dando es la misma que les estamos dando hace varias horas pero con la novedad de que ya se confirmó de que llegan las ayudas aquí al puente de Tienditas en unos minutos al fondo así está Tienditas en este momento cuando son las 2 de la tarde 10 minutos en Colombia 3 de la tarde 10 minutos en Venezuela saludos a nuestros amigos de Cable Noticias canal aliado en la zona de frontera colombo-venezolano también comparten esta transmisión la gente del portal digital Las Dos Orillas desde Santa Fe de Bogotá aquí algunos curiosos, el separador de la avenida del anillo oriental de Cúcuta está lleno de curiosos y cada vez hay más policía vamos a tratar de hablar con la gente de los medios internacionales algunos medios que no hemos podido contactar pero también con periodistas venezolanos que cada vez más llegan a este sector ellos quieren registrar el momento y la posibilidad de pasar estas ayudas a territorio venezolano vamos a salir un poquito a lo que es la vía del anillo vía oriental para que ustedes puedan observar la policía de carabineros ya haciendo ronda también muchos curiosos que se han sentado en el sector y la gran expectativa de la llegada de estos camiones ofrecemos disculpas también a nuestros seguidores y televidentes por el problema de la señal que han tenido todos los medios de comunicación estamos en una línea fronteriza por eso los problemas de señal, de internet, de datos y también para los equipos digitales de transmisión en vivo los live view han tenido muchos inconvenientes sin embargo aquí estamos en vivo y en directo para ustedes para cable noticias para las dos orillas y para tvcúcuta.com en la frontera colombiana está la información de último minuto se acercan los camiones con la ayuda humanitaria a Venezuela más cables internacionales a esta hora de la tarde cuando estamos en vivo y en directo ya son las 2 de la tarde 12 minutos 2 de la tarde 12 minutos en Colombia 3 de la tarde 12 minutos en Venezuela y el movimiento informativo crece San José de Cúcuta, epicentro de la noticia mundial la posibilidad de que entren las ayudas a territorio venezolano estamos en vivo y en directo a la hora de la tarde ya en territorio venezolano ¿cuál es la expectativa del lado venezolano? y eso se lo vamos a preguntar por supuesto a los periodistas venezolanos las periodistas que están acá del estado Táchira que saben un poco lo que se está jugando el futuro de Venezuela estamos en vivo y en directo eso es tvcúcuta.com con toda la información para ustedes aquí vemos la conversación entre miembros de la policía y la unidad, el cuerpo de bomberos también hace presencia aquí en este sector vamos a acercarnos a la línea del puente esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde en Colombia hay un funcionario del Ministerio del Interior funcionario de la Policía Nacional de Carabineros también en gestión del riesgo vamos a tratar de hablar aquí con la gente de seguridad tratar de extractar información como podamos para llevarles a ustedes de primera mano lo que está pasando en este momento muchachos ya casi llegan los camiones ¿qué les han dicho? aquí hay hermetismo pero vemos movimientos de que ya casi llega la ayuda humanitaria estamos en vivo y en directo y aquí estamos bien acomodados a la sombra para que no se compliquen los equipos y aquí está de primera mano esto está pasando al fondo, tienditas allí en esos galpones que ustedes observan se estarán guardando las ayudas humanitarias para posteriormente definir las herramientas y las estrategias para ingresarlas a territorio venezolano está la situación en tienditas mucha policía y muchos medios de comunicación a esta hora de la tarde ok, aquí ya logramos escuchar extraoficialmente que ya están a pocos minutos y vamos a hacernos aquí en toda la puerta de entrada expectativa total hay un teniente de la policía pidiéndole a sus subalternos que estén alerta porque ya le dijeron que estaba cerca de llegar la información está pasando en la frontera se lo contamos en tvcúcuta.com canal aliado de cable noticias en Santa Fe de Bogotá y enlazados con las dos orillas en la capital de la República de Colombia esto es una vía el anillo vial oriental es una vía por donde transita el tráfico pesado del área metropolitana de Cúcuta buses intermunicipales que se dirigen a la terminal de transportes también camiones de carga que se dirigen a la central de abasto de la ciudad y aquí estamos pendientes de la llegada de los camiones no sabemos si son furgones de gestión del riesgo o de los bomberos voluntarios o de la cancillería lo que sí es cierto es que ya se acercan al punto de distribución en tienditas total expectativa pero una situación curiosa hoy sí estamos viendo muchos periodistas venezolanos que están cubriendo la noticia de este lado de la frontera pendientes de la llegada para poder informar también sabemos que tenemos mucha sintonía en Venezuela y aquí estamos vamos a hacer ronda de lectura ¿qué nos dicen nuestros seguidores nuestros televidentes? claro Gabriel muchos dicen viva Venezuela estoy esperando las ayudas también Erick Puente que están también esperando las ayudas que por favor esas ayudas también se entreguen a las personas que lo necesitan que por favor fuera Nicolás Maduro gracias cbq.com por la transmisión el tema también de la señal qué pena con ustedes pero también es por el colapso de esos medios de comunicación que están también alrededor pero aquí estamos también saludos para Alexandra Ramírez bueno son diferentes comentarios Dios los bendiga gracias por estas ayudas desde los Estados Unidos dice Martínez Deisi bueno la gente sigue escribiendo nosotros estamos pendientes de la información y en vivo y en directo ya se integra esta transmisión la periodista Saimara Lázaro pendiente de la situación mire Gabriel tenemos un mensaje en Twitter muy importante nos dicen que en pocos minutos Juan Guaidó confirmaría que el Papa Francisco estaría posiblemente en la región en Latinoamérica para servir como un mediador en esta crisis fronteriza y para que Nicolás Maduro entregue definitivamente el poder eso es una situación importante aunque el tema de la participación del Papa en esta problemática tiene que ver con ayudas humanitarias no para que entregue el poder ayudas humanitarias esa es la mediación que hace el Papa como lo ha dicho su santidad tiene que haber una petición de ambas partes para el poder intervenir en el tema humanitario no político entonces esperamos que con los buenos oficios de su santidad pueda el gobierno de Nicolás Maduro acceder y poder permitir la entrada de estas ayudas estamos en vivo y en directo a través de tvcucuta.com otra caravana de vehículos llega Policía Metropolitana y aquí estamos nosotros de primera mano ¿qué está pasando en la frontera? se lo contamos aquí en tvcucuta.com como pueden ver en el separador ya hay cada vez más personas curiosos periodistas y policía mirando con expectativa cuál será el destino de esas ayudas si pueden a qué parte del puente de tienditas van a llegar cómo va a ser la logística de distribución y nosotros se lo estaremos contando aquí en tiempo real en vivo y en directo también les recomendamos que esperen el vuelo de nuestro aeroreportero repetimos vamos a lograr ese sobrevuelo y a mostrarles en primicia cómo será la llegada de estas ayudas a la mitad del puente cómo van a ser las estrategias y cuál va a ser el resultado del comportamiento de la guardia venezolana mientras tanto aquí sigue el movimiento de vehículos y mirando en qué momento llegan las primeras ayudas estas son imágenes en vivo y en directo ya nos acercamos a las dos horas de transmisión en tres directos compartidos con todos ustedes minuto a minuto lo que pasa en esta zona de frontera con conceptos de periodistas de diplomáticos de autoridades de qué es lo que está pasando en este momento nos siguen escribiendo nuestros televidentes aquí se le pide la colaboración a todos los conductores estamos a la entrada del puente de tienditas siguen los miembros de bomberos voluntarios miembros de gestión del riesgo aquí en toda la entrada aquí seguimos esperando esta situación y hacemos ronda nos reportan vía twitter saludos desde los estados unidos también la ronda de información de los medios más importantes del mundo pendientes cada uno con su corresponsal en este lado de la frontera aquí pasan muchos venezolanos tocando sus bocinas hay gran expectativa y emoción por lo que pueden ser las primeras ayudas hacia venezuela seguimos pendientes de la información puente de tienditas saludos a yulimar ramos moricio bayona juan felipe muñoz abrame juan felipe muñoz porque ese es el nombre del gerente de fronteras del gobierno colombiano no lo está mirando lo está viendo lo está viendo esta es la situación aquí en vivo tv cúcuta.com recuerden nuestras líneas de contacto para que en todas las redes estén pendientes ustedes de esta información de primera mano somos el medio de comunicación con más cantidad de periodistas en este punto fronterizo en twitter arroba tv cúcuta se en instagram arroba tv cúcuta es tuyo con más de 115 mil seguidores en instagram 90 mil seguidores en facebook y aquí la gente de univision también haciendo el cubrimiento de esta información en la zona de frontera también vemos a la gente de telemundo también vemos a la gente de mbc aquí frente a nosotros al punto de transmisión de tv cúcuta gran expectativa estamos en vivo y en directo ya se acerca el momento ya nos han dicho la policía extraoficialmente se me acercó un oficial de la policía a decirme ya se acerca nangarita esté pendiente y hay emoción se escucha el motor de una motocicleta hay tensión en el sitio nerviosismo ansiedad por parte de los medios y también mucha preocupación de parte de los hermanos venezolanos que continúan con sus avisos de protesta con arengas en contra del gobierno de nicolás maduro moro somos el medio de la frontera estamos en vivo y eso es lo que está pasando en el puente de tienditas saludos a nuestros televidentes ronda de saludos vamos a leerlos a ustedes son muy importante para nosotros Kevin Orozco se integra a la transmisión desde ahí vamos a Ana Karina Ramírez Ana Karina Marín dice alegría Dios es grande gracias por la ayuda mensaje para Rafael Escalona mensaje para Daniela Castro gracias por mantenernos informados Venezuela se lo agradece enormemente gracias Arturo Moreno muchas gracias salud desde México a Yo Humanitaria Venezuela Libre dice Johanna Aray se les agradece se les agradece dice Yamilet Blanco por ahí es donde van a entrar los 5 mil hombres del ejército estadounidense dice Diego Fernando Céspedes aquí no hemos visto a propósito de ese texto de este señor Céspedes aquí no hay ni militares ni anillos ni acordonamiento militar ni operativo de ejército aquí lo que hay es un movimiento humanitario hemos visto funcionarios de Bomberos Colombia Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Cancillería Colombiana y Policía Metropolitana de Cúcuta aquí no vemos ningún tanque ningún soldado ningún miembro de fuerzas especiales haciendo ninguna clase de operativos ni acordonamiento ni al lado izquierdo ni al lado derecho de la parte del puente de tienditas para claridad de todos los televidentes estamos en vivo y en directo y nos están pidiendo que nos subamos a la andena a la verma para poder registrar este momento con total seguridad recordemos que esto es una vía rápida esto es el anillo vía ok estamos determinando que la señal se nos cae cuando nos acercamos mucho al grupo de periodistas aquí parecen dos ciudadanas venezolanas que vienen a ver que está pasando y que puede pasar con el futuro vamos a pasarnos acá vamos a alejarnos del grupo de periodistas porque así vamos a tener una señal clara para todos ustedes estamos en vivo y en directo siguen las personas que traen los avisos atendiendo o captando la atención de los periodistas ayuda humanitaria ya lo mejor ayuda humanitaria que podría haber es la salida de Maduro dicen estos avisos y aquí está la policía llega una patrulla esta parece la patrulla del J2 el comandante operativo de la metropolitana de Cúcuta vamos a ver un poquito vamos a hacerle un zoom vamos a atender estas señales de la policía parece que ya va a llegar el momento parece que llega la avanzada una pequeña avanzada de tránsito y esto es lo que está pasando en la zona de frontera han llegado algunos ciudadanos venezolanos que seguramente van a ser movidos del sector porque se están parqueando de una manera muy riesgosa en este momento ese es el llamado para los conductores esto es una vía rápida donde pasan tráfico pesado en alta velocidad se puede presentar algún accidente el carro de venezolanos que llegaron a mirar qué es lo que está pasando y qué puede pasar con las ayudas humanitarias que irían donde sus familiares y eso es también lo que nos preguntamos qué va a ser el gobierno o mejor las fuerzas militares venezolanos qué van a ser los soldados asignados en el puente de tienditas del lado venezolano la Guardia Nacional como quiera que seguramente muchos de sus familiares necesitan y van a necesitar de estas ayudas en medicamentos qué va a pasar esta es la expectativa mundial por lo pronto les estamos llevando la información se acerca un camión un furgón aquí se acerca un furgón estamos en vivo de indirecto volvemos a esta transmisión hay también ciudadanos colombianos preocupados por el tema y sugiriendo también cosas como de que se vengan para acá muchos venezolanos a mirar cómo es el proceso y el llamado es a que dejen que las autoridades manejen este tema la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene una experiencia infinita en este tema de canalización de ayudas y aquí estamos en vivo y en directo cómo estás qué has sabido ya van a llegar pues parece que sí porque ya se aumentan los operativos de acordonamiento de seguridad y vamos a hacernos aquí un poquito más atrás vamos a acercarnos al sector del puente estamos en vivo y en directo estamos a una temperatura de más de 38 grados los equipos se recalientan hay toda clase de problemas técnicos en todos los equipos aquí entra una camioneta que no sabemos de qué entidades esa camioneta parece ser de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aquí no hemos visto ningún funcionario de la alcaldía de Cúcuta ni de Villa del Rosario esto lo está manejando directamente Cancillería Gestión del Riesgo Oficina de Fronteras del Gobierno Colombiano y ahí vemos un vehículo con venezolanos con la bandera de Venezuela atención estamos escuchando aquí de primera mano el sonido del radio de un oficial viene en el intercambiador de Rumichaca viene en el intercambiador de Rumichaca alcanzamos a escuchar voy a ponerle el micrófono en el radio de la oficial que está prestando que es la prácticamente la comandante de este operativo de seguridad y alcanzamos a escuchar que vienen en Rumichaca es decir están a 5 minutos del puente de Tienditas vienen en el intercambiador de Rumichaca a 5 minutos a unos 4 kilómetros de este punto donde estamos ubicados y ya viene la caravana atención mucha atención esperamos la llegada de la caravana que va a dirigirse inmediatamente al puente de Tienditas a sus bodegas convertidas en un centro de acopio humanitario estamos en vivo y en directo y esta es la situación gran expectativa los periodistas no saben si apagar sus equipos volverlos a aprender arrancar transmisión terminarlos en vivos aquí hay confusión hay de todo pero pudimos establecer nosotros por intermedio del radio de un oficial de la policía que ya viene la caravana están en Rumichaca a 5 minutos nos disculpan por los cortes pero tiene que ver con la cantidad de equipos electrónicos que hay acá en este punto Cúcuta el punto mundial de la noticia hubo una falsa alarma aquí con este camión pesado esta tractomula que llega los funcionarios no saben si es o no es atención están pidiendo que se movilice todo indica que la tractomula trae los logos de la unidad nacional de gestión del riesgo y ya está próximo a llegar lo acabamos de establecer poniendo atención al radio de la policía oficial que estaba al lado de nosotros cuando le dijeron estamos en Rumichaca y eso quiere decir que están a pocos minutos aquí estamos listos en vivo y en directo información de primera mano también se me alista por favor el aeroreportero de TV Cúcuta porque podríamos mostrarles a ustedes cómo va a ser ese proceso adentro de tienditas estamos en vivo y en directo Gabriel Angarita Saimara Lázaro Kevin Orozco Richard Contreras Carolina Marín todo el equipo de TV Cúcuta aquí desplegado en la frontera como lo hemos hecho desde hace una semana vemos al fondo viene un camión cisterna no tiene nada que ver con el operativo seguimos recomendándole a los conductores que no transiten por el sector del anillo vial oriental por el sector de la entrada al puente de tienditas estamos a pocos minutos de que lleguen las ayudas son aproximadamente cuatro camiones cada uno nos dicen con cinco toneladas de ayuda los primeros dos con ayuda en medicinas estamos en San José de Cúcuta en los límites entre Colombia y Venezuela puente de tienditas puente que como ya les hemos repetido ya está terminado desde el 2015 y no se ha podido entregar en funcionamiento porque el preciso año donde se terminó su construcción fue el año en donde se rompieron relaciones y Nicolás Maduro cerró para tráfico vehicular los cuatro puentes fronterizos que unen a Colombia con Venezuela aquí en el departamento norte de Santander el puente Francisco de Paula Santander que une a Cúcuta con Pedro María Obreña el puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario con el municipio Bolívar San Antonio del Táchira el puente Unión que une a la población de Puerto Santander en Colombia con la población orope en territorio venezolano y este el puente de tienditas que une a Villa del Rosario con la población de tienditas en el lado venezolano aquí llega el más efectivo de la policía y esto es lo que está pasando en este momento estamos en vivo y en directo vamos a acercarnos un poco Kevin alerta vamos a acercarnos un poco que dicen los policías vamos a lograr identificar de qué se trata este movimiento aquí hay un capitán de la policía dando instrucciones y se trata de lo que es la seguridad alrededor del puente en las trochas aledañas está hablando el capitán de la policía ellos van a prestar seguridad aquí en la entrada del puente y necesita que sus compañeros se ubiquen al lado y lado del puente para que no haya interferencias de alguna persona o de los medios en alguna de las trochas aledañas recuerden que son 2.200 kilómetros de frontera y en este sector en la frontera de San José de Cúcuta con Venezuela hay más de 300 trochas utilizadas para el contrabando y ese es un problema para las autoridades sin embargo si a ustedes si ustedes nos preguntan a los periodistas de esta zona del país por una trocha entra y sale lo que usted quiera por la cantidad de corrupción que hay a ambos lados pero una corrupción patrocinada por el gobierno venezolano por la guardia nacional bolivariana una de las fuerzas militares más corruptas del mundo esta es la información que tenemos desde Cúcuta y aquí siguen llegando tráfico pesado más tractomulas esta es una empresa privada están dando paso rápidamente estamos en vivo y en directo y ya les vamos a lograr la información de primera hora listo para despegar nuestro drone que les estará entregando las imágenes que nadie les va a poder entregar en vivo y en directo que va a pasar dentro del puente de tienditas que va a pasar en la mitad del puente se los vamos a contar en las próximas horas sigue el tráfico pesado buses intermunicipales anillo vial de total movimiento aquí viene un vehículo no sabemos de quién ese que es un vehículo con personal diplomático que fue autorizado aquí están autorizando la entrada estamos en vivo y en directo aquí estamos volvemos a esta transmisión se recalientan los equipos estamos a más de 38 grados y aquí estamos con ustedes ya hemos descargado dos celulares dos osmos y está listo nuestro drone para todos ustedes información que compartimos con las dos orillas portal digital ubicado en la capital de la república información para nuestros aliados de cable noticias en Santa Fe de Bogotá toda la información en tvqq.com momento culminante vamos a tratar de acercarnos un poco a la oficial de la policía metropolitana para ver que logramos captar de el radio no vamos a acercarnos mucho donde están los demás periodistas para que no se colapsen la señal de los datos estamos en vivo y en directo total expectativa si vienen los camiones vienen de ese sector donde están apuntando las cámaras ahí viene como una especie de avanzada motocicleta de la policía metropolitana cuando aparecen esas motocicletas hace señal de que hay una avanzada de cualquier caravana esperemos que sean las ayudas se ven al fondo patrullas este es el anillo vía oriental que atraviesa por el lado oriental la capital del norte de Santander y que conecta los municipios de Villa del Rosario con el municipio de Los Patios y con su capital en norte de Santander San José de Cúcuta más policía más avanzada ya nos piden que nos corramos que dijeron en el radio ya están cerca pero si le puedo poner el micrófono en el radio con mucho respeto así por favor hacia atrás hacia atrás por favor nos corremos hacia atrás por favor vamos atrás vamos atrás vamos a hacer caso vamos a colaborar con la policía vamos a poner el micrófono en el radio de la policía metropolitana acaban de decir que están a pocos metros momento importante para Colombia momento importantísimo para Venezuela haciendo fuerza a los colombianos de que esta ayuda pueda entrar va saliendo un vehículo con personal diplomático aquí se viene la caravana ahí se puede ver la caravana vamos alzar bien la cámara para que podamos encontrar aquí empieza a verse ya la caravana con las ayudas vienen a unos 30 kilómetros por hora vamos a ver los cordones de seguridad y estamos aquí en un sitio privilegiado para entregarles en primera mano esta entrada de las ayudas ya estamos logrando ver varias patrullas de la avanzada pareciera que esta es una no esta no es esta es una empresa privada pero al fondo vemos movimiento de vehículos caravanas de policía allá viene la caravana allá vienen están funcionando todos los entonces suba lo más aquí estamos estamos en vivo y en directo ok esta es la caravana listo ya viene la caravana confirmado estamos en vivo y en directo esta es la situación que se presenta en este momento vemos llegar en una caravana aproximadamente cuatro patrullas de la policía metropolitana de Cúcuta estamos viendo dos furgones estamos viendo dos tractomulas al fondo eso es lo que está pasando son dos containers con un logo de una empresa privada que se están acercando al puente de tienditas vienen una caravana de patrullas de la policía metropolitana de Cúcuta estamos en vivo y en directo atención están llegando las ayudas aquí viene la policía metropolitana de Cúcuta ok acá estamos unidad de gestión del riesgo una patrulla de la policía de tránsito encabezando la caravana miembros motorizados de la policía también y aquí viene el primer camión de una empresa privada Coltanques este es el primer camión primer tractomula que va a entrar al puente de tienditas estamos en vivo y en directo camión de Coltanques con placa de Moniquirá en el departamento de Boyacá estamos en vivo y en directo esta es la situación tvcúcuta.com en el lugar de la noticia primer furgón con contenedor aproximadamente de 5 toneladas estamos en vivo placa de Moniquirá se dirige hacia la parte interna del puente de tienditas va el primer camión vamos el segundo cuantos camiones son aquí se lo vamos a contar en vivo y en directo hay emoción de parte de los venezolanos que están acá están pidiéndonos colaboración ya aquí estamos bien aproximadamente 5 toneladas de medicamentos van en estos furgones que se dirigen a la zona de bodegas del puente de tienditas camión de la unidad de gestión del riesgo aquí viene un transporte de material hospitalario de una empresa privada también se dirige al puente más furgones ya de menos capacidad van dos furgones tres camiones en estos momentos van dos tractomulas tres camiones dos tractomulas cuatro camiones de de más capacidad cinco camiones logramos ver pañales y algunos utensilios de aseo kits se ven dentro de los camiones este camión van seis camiones con este todos llenos de ayudas alimentos y frazadas este camión es de la unidad nacional de gestión del riesgo vamos a lograr establecer también que trae por dentro y contamos siete camiones y dos tractomulas que acaban de entrar en este momento amigos del mundo al puente internacional de tienditas y aquí la emoción de los venezolanos vamos a escucharlos entre a venezuela para que se acaben todas esas personas no hayan más muerte en nuestro país bueno que decirle al gobierno venezolano y a las fuerzas militares de su país para que dejen pasar estas ayudas que acabaron de entrar el llamado que se le hace al gobierno es que se pongan del lado correcto que se pongan del lado del pueblo que estas ayudas también van a ser para sus familiares para sus hermanos para sus padres lo veo muy emocionado por supuesto ya nuestro pueblo de venezuela no pasará más desidia y necesitábamos con urgencia lo que era esta ayuda humanitaria aquí estamos viendo imágenes de estos furgones vamos a estar pendientes acá de la situación estamos en vivo y en directo la prensa queriendo entrar y esto es lo que pasa al fondo allá están llegando los camiones como les mostramos el día anterior en exclusiva tenemos las fotos de esos galpones y de esas bodegas listas para recibir las ayudas allá van contamos dos tractomulas y siete camiones entre camiones 350 y camiones de alta capacidad llenos de ayudas uno de esos furgones era de una empresa que prestaba la distribución de material médico especializado en material médico ya está la situación policía custodiando la entrada del puente de Tienditas parece que no va a haber paso a la prensa sin embargo aquí estamos en vivo y en directo en unos minutos estará el dron de TV Cúcuta sobrevolando la parte interna del puente de Tienditas medio que está en vivo y en directo ya entran los efectivos de la policía ahora la policía de carabineros aquí los carabineros de la policía para despejar la zona muchos periodistas más de 100 periodistas en este sector estamos en vivo y en directo de la distribución internacional para que puedan ingresar todas nuestras familias eso es lo que está pasando en este momento en el puente de Tienditas repito acaban de entrar dos tractomulas y siete camiones de alta capacidad algunos con víveres y algunos con ayudas médicas hospitalarias en unos segundos les vamos a tener el dron de TV Cúcuta en vivo y en directo y nosotros vamos a despedir esta transmisión aquí desde el puente de Tienditas más adelante en exclusiva lo que está pasando allá en la mitad del puente buenas tardes para todos vámonos quédense en acá vos 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 quédense en acá